los colombianos deben rodear las instituciones estas a su vez deben cerrar filas en torno a la constitución y la ley sin miedo sin duda son los pilares de la democracia sus guardianes no se pueden entregar no se pueden rendir su compromiso es en la garantía del pueblo aquí no hay incluso ningún golpe de estado como dice petro eso es falso en cambio aquí si hay una amenaza contra la democracia dirigida desde el palacio los mensajes de las últimas horas del presidente gustavo petro incitan al caos sus órdenes son claras busca un levantamiento popular que en medio de la rabia la confusión y el odio termine en la peor de las violencias si eso ocurre él será el único responsable presidente sus tiempos de insurrección hace tiempo quedaron atrás todos los colombianos deben someterse a la ley y respetar la constitución petro debe hacer lo mismo y dar ejemplo al fin y al cabo tiene todo el poder es el jefe de estado y su ubicación moral es estar a la altura de su cargo mientras petro le dice al fiscal mafioso presiona a la corte que está en el proceso elegir a la sucesora de barbosa de la terna que el mismo como presidente envió inadmisible eso no es amar a colombia eso es despreciar a quienes lo eligieron como presidente y una afrenta a todo el país ojalá petro lo capacite y se calme es irresponsable que utilice viejas tácticas para atemorizar a los ciudadanos mediante amenazas de revuelta petro así le está haciendo mucho daño a esta parte